hola a todos bienvenidos un día más a mi canal para todos los que no me conozcáis yo soy ángela y podéis encontrarme en instagram como a angelilla lo primero de todo es que yo venía dispuesta a grabar este vídeo con este jersey pero es que siento que me estoy ahogando me estoy ahogando y se me está yendo la vida porque súper bonito hay que bien hace frío pero qué agobio qué agobio bueno ya un poco mejor la verdad os voy a estar hablando hoy de esto que ya lo habréis visto en el vídeo y es el dispositivo de limpieza facial de silicona de nusu bueno el dispositivo llaman uso pero la marca es uso cosmetics que bueno pues como enseñé en el vídeo de todos mis regalos de navidad me lo regalaron los reyes y me hizo muchísima ilusión porque yo he utilizado siempre cepillos de estos con cabezales que se recambian que son de pelitos pero quería uno de silicona que fuera mucho más higiénico porque el de pelitos el de los cabezales recambiables siempre están los pelitos húmedos nunca terminan de secarse tienes que ir cambiando lo cada cierto tiempo porque eso al estar siempre húmedo es como no sé como un cepillo de dientes que tienes que ir cambiando lo de vez en cuando porque se pueden acumular bacterias y microorganismos y cosas que nosotros no queremos en nuestra piel así que yo quería uno de silicona y los reyes me trajeron este junto con el foreo pero vamos a hablar hoy de este porque el foreo ya sabe todo el mundo bueno lo primero es que el cepillo es recargable mediante pues este cablecito que la verdad es que viene muy bien mucho mejor que con pilas yo el mío que tengo de foreo es con pilas y lo veo como un poco más engorro que esto de aquí esta es la forma del cepillo facial os voy a ir dejando algunas imágenes que se ven mucho más de cerca tiene pelitos pelitos de silicona por así decirlo un poquito más fino por aquí y esto que son más gruesos que supuestamente son para la nariz para hacer de mejor los poros de la nariz luego en la parte trasera bueno esto de aquí es el botón de encendido y tiene un más y un menos para darle pues más o menos potencia a tu modo de limpieza que estés utilizando en la parte de atrás hay también unos puntitos que no sé si apreciarán por ahí que no son ya tan evidentes no son como las celdillas que veíamos en la parte delantera sino que son para utilizar otro de los modos de los que con el cepillo facial que ahora os explicaré el precio no lo sé porque fue un regalo voy a intentar buscar precisamente justo este cepillo facial en el sitio donde lo podáis comprar por internet he encontrado uno de amazon pero que no tienen los modos de limpieza que tiene este porque éste tiene un tratamiento de calor y el que he encontrado de amazon es bastante barato creo que cuesta 10 o 15 euros pero es solamente un cepillo facial de limpieza que tiene la misma estructura que éste y qué bueno que si tú no estás acostumbrado a lavarte la cara y a limpiarte bien y a ponerte tus cremas y eso y quieres empezar desde cero a limpiarte la cara pues eso te vendría bastante bien para ir acostumbrado un poco el cuerpo pero os voy a dejar si os voy a dejar si es que lo encuentro este precisamente el de un su cosmeto bueno la principal diferencia de estos cepillos faciales que por cierto lo voy a dejar aquí ya para no estar todo el vídeo enseñando el cepillo ya lo habéis visto ya sabéis cómo es que tiene una parte delantera una parte trasera botones de más y menos el botón de encendido ah bueno y esta cosita gris que tiene aquí se ilumina cuando estamos utilizando el modo de tratamiento de calor vale cuando está en rojo quiere decir que es cuando vas a empezar a notar tú el calor que esté desprendiendo el cepillo fácil la principal diferencia que tiene un cepillo con cabezales de un cepillo de estos tipos de silicona es que como en el foreo intenta limpiar la piel desde el interior intenta sacar toda la caquita por así decirlo que tienes en tu poro y expulsarla con las vibraciones porque esto vibra por ejemplo el cepillo mío hacía así el cepillo de los cabezales hacía así y este lo que hace es una vibración que tú en principio no crees que pueda estar limpiando tanto pero la piel te la deja súper bien y la verdad es que nota una gran diferencia de estar utilizando un cepillo de otro la verdad elimina las células muertas quita el exceso de grasa elimina los restos del maquillaje y limpia los poros según lo que te dice Usu Cosmetics sobre su cepillo facial Nusu es que la ventaja de actuar con el calor y la limpieza hace que los poros se limpien muchísimo más mejora la luminosidad de la piel que yo eso es algo que me he notado la verdad la vibración de las celdillas y el tratamiento del calor ayuda al acné y a la limpieza de los poros obstruidos yo de eso no puedo hablar porque yo no tengo acné tengo acné solo en los días que te tiene que venir la regla y te salen tres o cuatro granos yo puedo hablar de luminosidad porque tengo la piel muy apagada y sí que me he notado gran diferencia al utilizar el cepillo eléctrico además que se te queda la piel súper suave el cepillo se puede lavar perfectamente se puede mojar y no le pasa absolutamente nada y se recomienda, bueno, la empresa recomienda no utilizar limpiadores faciales que tengan gránulos o por ejemplo esfoliantes porque pueden dañar la silicona y que se rompan las celdillas así que los limpiadores a base de arcilla o esfoliantes no, un limpiador pues normal te recomienda también evitar la fuerza excesiva, es decir, que no lo pegues a la piel súper fuerte y que evites estar en la misma zona con el cepillo más de 20 segundos no hay que hacerlo tampoco muy rápido ahora voy a dejar una demostración sobre cómo me limpio yo la piel con el cepillo según las recomendaciones de la marca y pues bueno, eso, no presionar mucho la piel no hace movimientos súper rápidos y no estar en una misma zona durante más de 20 segundos tiene 5 niveles de velocidad yo la verdad es que lo he utilizado siempre en el nivel número 1 y la verdad es que es bastante bien y al limpiarte la piel con el cepillo y masajearlo con la temperatura que por cierto alcanza una temperatura sobre 40, 42, 45 grados por lo que ponen las instrucciones del fabricante esto va a facilitar que los productos que tú pongas en la piel como por ejemplo el serum, el tónico y todas las cremas se absorban mucho mejor y obviamente si se absorben mucho mejor pues hace mejor su función si tú estás echando un serum hidratante o un serum con vitamina C porque quieres luminosidad o un serum con, no sé, una mascarilla con retinol por las manchas pues eso se va a absorber muchísimo mejor los productos que si estuvieras utilizando otro tipo de dispositivos de limpieza facial y bueno, a mí no se me ha descargado nunca pero la carga dura dos horas y media yo la verdad es que lo llevo utilizando desde el 7 de enero creo que fue cuando me dieron a mí los reyes desde el 7 de enero o el 6 todos los días, todas las mañanas yo lo utilizo por las mañanas y no se me ha descargado todavía ninguna vez así que, pues bueno, cuando lo cargue pues dos horas y media ¿Cómo te recomienda la marca que tú te limpies la cara? bueno, que primero utilice un gel idóneo para este tipo de cepillo que lo pongas aquí en la celdilla que le des a encender y se activará el modo limpieza empiezas a lavarte, a limpiarte la cara y pulsas una segunda vez y empezará el modo antifatiga el modo antifatiga significa que va a empezar a funcionar lo del calor seguirán vibrando las celdillas y empezarás a notar calor en la cara, en la piel que es de lo que estaba hablando anteriormente que nos ayudará a eliminar bien toda la mierda toda la casquita que tengas en la cara y para terminar con una limpieza completa pulsas una tercera vez en el botón en el botón este de aquí, en el de encendido, el mismo y cesará la vibración es decir, dejarás de vibrar la celdilla y tendrás que utilizar la parte esta de aquí esta es la parte de termoterapia hemos dicho que tiene modo 1 que es limpieza limpieza sin temperatura modo 2 que es antifatiga que sigue siendo limpieza con temperatura y modo 3 que es termoterapia dejarán de funcionar la celdilla esta de aquí la vibración de la celdilla y empezarás a recibir calor por esta parte de aquí según las indicaciones del fabricante el modo de termoterapia que es este de aquí deberemos utilizarlo tras nuestro tratamiento habitual para que los ingredientes activos penetren mucho más en la piel y que lo hagas por ciclos de 10 segundos durante toda la cara sin vibración ninguna sino pasándolo por toda la piel para que penetre mejor todos los ingredientes y que funcione mucho mejor detrás la verdad es que a mí me está gustando muchísimo muchísimo el cepillo facial la principal diferencia que encuentro con el que tengo de foreo que bueno el que yo tengo de foreo es el... no me acuerdo el nombre que es porque la última vez lo dije mal es uno que solamente tiene limpieza es que las celdillas son las de foreo son mucho más suaves muy 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 suaves pero el de foreo no tiene toda esta ventaja que tiene este es decir, en el de foreo sí que yo puedo aumentar la velocidad y quitarle velocidad pero no tiene tratamiento antifatiga que es el de que se mueven las celdillas con la temperatura ni el tratamiento de termoterapia ni el tratamiento de termoterapia para cuando yo me quiera poner pues haga mi tratamiento habitual de belleza así que sí, actualmente si yo me tuviera que quedar con alguno teniendo en cuenta que yo el foreo tengo el pequeño que solo es de limpieza y que se recarga con pilas teniendo en cuenta eso que yo no sé los demás los que valen 200 euros el foreo que vale 200 euros y esos tienen otras características diferentes que supongo que sí, obviamente porque son mucho más caros pero teniendo en cuenta eso yo me seguiría quedando con el de Usu Cosmetics porque es que me parece un cepillo súper innovador no es un cepillo facial simplemente para limpiar la cara que es básicamente lo que tú quieres sino que tiene la ventaja de la termoterapia y la ventaja de jugar con el calor que me parece súper buena idea y además que ahora mismo en verano no lo sé en verano no lo sé pero ahora mismo como que cuando tú estás lavándote la cara pues es agradable encontrarte algo que te dé calorcito a la piel y que te ayuda a combatir ese frío tan asqueroso que hay que conste que a mí me encanta el invierno pero no apetece echarse por ejemplo una mascarilla que te hiele la cara así que bueno yo no tengo nada más que decir sobre el cepillo facial de Usu Cosmetics os voy a dejar una demostración de cómo me lavo yo la cara con esto y bueno aquí la tenéis bien bueno pues ya estamos con la demostración del cepillo facial de limpieza de bueno Nusu me voy a humedecer primero un poco la piel para que el cepillo no trabaje en piel súper seca voy a humedecer también un poco el cepillo estos son manías y ya está y voy a estar utilizando el gel limpiador del Queshi tipo así y yo lo extiendo por todas las servillas y ahora como hemos visto en las recomendaciones del fabricante voy a estar utilizando en cada zona en tres zonas el cepillo durante 15 segundos en la zona esta de aquí en esta de aquí y en esa de aquí ya estaréis escuchándolo vibrar este es el 1 velocidad 2 velocidad 3 4 y 5 ya esto es un helicóptero pero lo voy a bajar a la velocidad 1 que es la que yo suelo utilizar sin hacer presión vamos moviendo por toda la cara en la zona de la nariz voy a utilizar la servilla más gordita bien yo ahora me echo otro poquito de agua en la cara tipo así y empiezo con el modo antifatiga pulsando otra vez antifatiga se enciende la luz roja pero siguen vibrando las servillas que el calor sale por aquí ya me he enjuagado la cara y le he dado la tercera pulsación que es el modo termoterapia que como veis sigue encendida la luz roja pero ya no está vibrando que hemos dicho que sería para la integración de los activos después de tu tratamiento habitual que está muy caliente bueno esto y para apagarlo pues desaparece el color rojo y ya estaría estos son los 3 modos de limpieza que tiene el cepillo facial USU y a mí la verdad es que sinceramente me está gustando un montón así que nada esta es la demostración espero que os haya gustado un besito y nos vemos el próximo martes y bueno esto es todo por hoy espero que os haya gustado mucho la reseña del cepillo facial de USU Cosmetics porque la verdad es que me la pediste también por Instagram así que bueno pues sígueme por Instagram que soy Angelilla y si te ha gustado este vídeo ya sabes dale like dale a like suscríbete mira en la cajita de información los enlaces que os he dejado porque seguramente os habré dejado alguno si no es este mismo alguno parecido a este por si queréis haceros con él y nada suscríbete comenta y nos vemos el martes y nos vemos